Bueno, estamos en el centro de Fugilados, recién termina de desertar. Monseñor Eduardo Martín, gracias por venir a Chañar, bienvenido nuevamente. La verdad que una alegría, en este marco de los 40 años de la Escuela Bambi, venir a charlar un poco con la gente de Chañar, a encontrarse con los amigos, a volver a las diócesis, ¿no? Así es, bueno, un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, sí, agradezco la invitación de la Escuela Bambi, de haber podido venir aquí a compartir esta charla. Y bueno, sí, reencontrarme con los amigos, con la diócesis de la cual yo he sido oriundo. Y bueno, también aquí, de las veces que he venido, en tiempos del Padre Aguilera, o venir al profesorado, venir con los chicos y las chicas del Movimiento de Jornada de Vida Cristiana, con los cursillistas. Así que bueno, una gran cantidad de amigos. Y hoy he podido tener esta experiencia tan grata de poder reencontrarme, reencontrarnos. Está bien. Bueno, y un poco dirigido a los docentes, el mensaje desde la educación, ¿verdad? Un tema que ha manejado siempre, Monseñor. Bueno, no sé manejar, no sé, pero sí que me ha inquietado y me he sentido mucho interpelado. Y sí, que la educación es un tema para todos, ¿no? No es educadores todo adulto, ¿no? El padre de familia y la madre en primer lugar, después los educadores profesionales, pero también todo adulto, ¿no? La autoridad, la autoridad pública es también un educador, porque una palabra que diga una autoridad puede tener influencia en las demás personas, para bien, si dice una buena palabra. Entonces, bueno, es un tema que nos involucra a todos, ¿no? Y que todos, con nuestras actitudes, sobre todo, podemos ayudar a otras personas a crecer. Que esa es la tarea del educador. Monseñor, en esta etapa que estamos viviendo, social, en la Argentina, de la cual no somos ajenos a todos los problemas, evidentemente que la educación hoy jugaría un papel fundamental, un poco para equilibrar, para buscar un norte. Bueno, evidentemente, ¿no? Se necesita infundir en los niños y en los jóvenes un ideal de vida, por el cual ellos descubran que vale la pena el sacrificio, que vale la pena el esfuerzo, que vale la pena la fatiga del estudio, y para poder crecer y poder ser personas de bien, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran labor de los docentes, los educadores, los padres, y hoy se necesita recuperar la esperanza, no dejarse robar la esperanza, ¿no? En medio de tantas dificultades, hay dificultades que vienen, bueno, por la naturaleza, como la sequía, pero otras que vienen por los errores de los seres humanos, y entonces, bueno, ninguna de estas cosas nos tiene que hacer bajar los brazos, sino siempre renovar la esperanza. Y la educación es una tarea de siembra, ¿no? Entonces, sembrar con esperanza, que si se siembra con amor y se ofrece una verdad, un sentido de la vida, esa semilla seguro que va a anidar en el corazón de los niños y de los jóvenes. Monseñor, volviendo al tema, al contexto terrenal, lo hemos escuchado en varias oportunidades, dar conceptos bastante preocupantes sobre la realidad social, sobre la arquidiócesis de Rosario, la cual usted ahora está, ¿no es cierto?, un poco pastoreando. Hay una situación muy difícil, muy dura, y bueno, un poco la voz suya ha sido, creo, bastante contundente en muchos aspectos. Sí, tratamos de levantar la voz, la última vez lo hice ahora en la misa del 6 de mayo, con los 250 años de la Virgen, diciendo que, bueno, toda esta violencia que nos está asolando, que es fruto en gran parte del narcotráfico, el gran flagelo de las adicciones, y bueno, todo esto, y bueno, el reclamo a las autoridades de que si no se asume con seriedad y con la gravedad que el problema reclama, tendremos consecuencias peores, ¿no? Por eso el reclamo al poder público que tome las medidas que sean necesarias, ¿no? Si no, la población queda como indefensa, ¿no es cierto? Los otros días mataron a una chiquita de 13 y uno de 14, así, ¿no? Como agua va y agua viene, ¿no? Entonces, bueno, me parece que si los males no se combaten, después vienen peores males, ¿no? No podemos esperar que las cosas mejoren así porque sí, ¿no? Se empieza a naturalizar y nos empezamos a deshumanizar ante lo que pasa. Claro, claro, y bueno, uno más, bueno, se matan entre ellos como si no vale la vida humana, claro, claro, claro. Entonces, por eso, bueno, nosotros lo que yo digo desde parte de la Iglesia es que queremos ser instrumentos de paz. La invitación es a que cada cristiano, cada católico, cada familia, nos propongamos en nuestro ambiente, en nuestro lugar de trabajo, ser sembradores de paz con pequeñas actitudes, ¿no? Porque a veces también la agresividad que hay en la sociedad, la irritabilidad que hay no nos hace bien, ya generan climas de... y a veces incluso la reacción frente a un pequeño choque llegan hasta una violencia extrema, ¿no? Para querer resolverlo, ¿no? Vi otra vez un señor que también chocó el auto, se le escapó, pero era un abolloncito, el otro se... y una pelea y terminó matándolo, ¿no? Porque entonces, claro, no podemos vivir así. Entonces, tenemos que pacificarnos cada uno de nosotros. Porque el problema de la violencia está dentro del corazón, ¿no? No, está afuera. Nace de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, claro. La violencia, que ya lo dice Jesús en el Evangelio, los crímenes, adulterios, peleas, engaños, todos nacen del corazón enfermo. Necesitamos sanar el corazón con la gracia de Dios, con la... dejar entrar a Jesús, que lo pacifique y luego ser sembradores de paz, ¿no? Bueno, señor, muchas gracias. No, gracias a vos y, bueno, cordial saludo a toda la audiencia.